Y antes de empezar quiero contarles algo que me emociona mucho Nosotros siempre hemos dicho que Guatemala va a ser una luz a las naciones Pues yo quiero decirles que Guatemala es ya una luz a las naciones Porque somos su iglesia El otro día cuando el Pastor Juan Carlos nos compartía Él nos dijo en Juan 1.12 ¿Verdad? Más todos los que le recibieron a quienes creen en su nombre Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios Y esa palabra a mí me toca enormemente y Pastor Juan Carlos lo decía también Somos hijos de Dios Pero cuando somos hijos en una familia y tenemos un padre Tenemos una gran obligación o al menos muchas las sentimos Con ese padre que tenemos Con ese padre que nos alimenta, nos bendice Hoy hablábamos, orábamos hace un momento Dándole gracias a Dios porque Él nos da todas las cosas Nos da esa provisión, nos da esa bendición Y ese es nuestro alimento La bendición viene de muchas formas A través de la palabra de Dios A través de nuestras experiencias Pero principalmente viene a través de algo que sentimos en nuestra vida Que nos abraza y nos ama Y por eso nosotros amamos a nuestro padre A nuestro papito del cielo Y eso es lo que sentimos y la razón principal por la cual nos afiliamos Creo yo Pero no queda ahí Somos su iglesia Y Pastor Juan Carlos lo decía la última vez Primera de Pedro 2, 4 Dice la palabra de Dios Acercaos, acercándoos a Él Piedra viva Desechada ciertamente por los hombres Pero para Dios escogida y preciosa Vosotros también como piedras vivas Sedificados como casa Como casa espiritual Y sacerdocio santo Para ofrecer sacrificios espirituales Aceptables a Dios Por medio de Jesucristo Por lo cual también dice la escritura He aquí pongo ención La principal piedra del ángulo Escogida, preciosa El que crea en Él No será avergonzado jamás Entonces nosotros tenemos ese derecho a no ser avergonzados Y tenemos esa bendición de tener el mejor Padre de todos Y por eso es que tenemos y sentimos Esa pertenencia a nuestra iglesia A nuestro Señor Pero con esta introducción yo los quiero llevar a algo más Y quiero que leamos Hebreos 10 Quiero que leamos Hebreos 10 Y vamos a empezar leyendo en el 10 Y vamos a leer un poco Porque Dios a través de su palabra Es el que nos habla Y es el que nos da esa experiencia Y dice la palabra de Dios En esa voluntad Somos santificados Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo Hecha una vez Para siempre Ciertamente Tomó sacerdote Todo sacerdote Está día tras día Ministrando Y ofreciendo muchas veces Los mismos sacrificios Que nunca pueden quitar los pecados Pero Cristo Habiendo ofrecido una vez Para siempre Un solo sacrificio por los pecados Se ha sentado A la diestra de Dios Allí Estará Esperando Hasta que sus enemigos Sean puestos Por estrado De sus pies Y así Con una sola ofrenda Hizo perfectos Para siempre Hizo perfectos Para siempre A los santificados El Espíritu Santo Nos atestigua lo mismo Porque después de haber dicho Este es el pacto Que haré con ellos Después de aquellos días Dice el Señor Pondré mis leyes En sus corazones Y en sus mentes Las escribiré Añade Y nunca más Me acordaré De sus pecados Y trasgresiones Pues donde hay Remisión De estos No hay más Ofrenda Por el pecado Y eso es lo que somos Como su iglesia Eso es lo que Dios Nos regaló Eso es lo que Nuestro papito Nos da Eso es lo que Sentimos en nuestro corazón Y esa es la razón Por la cual Sentimos el deseo De estar con Él Pero no queda ahí Porque Él nos dice Que entonces A cambio Todo lo que quiere De nosotros Es nuestra fidelidad Fidelidad Con lo que Él nos dio Y dice la palabra En el 19 Miren lo que dice Dice Así que hermanos Tenemos libertad Para entrar En el lugar Santísimo Por la sangre De Jesucristo Por el camino Nuevo y vivo Que Él nos abrió A través del velo Esto es De su carne También Tenemos un Gran sacerdote Sobre la casa De Dios Acerquémonos Pues Con corazón Sincero Con corazón Sincero En plena Certidumbre De fe En plena Certidumbre De fe Purificados Los corazones De mala Conciencia Y lavados Los cuerpos Con agua Pura Mantengamos Firmes Sin fluctuar La profesión De nuestra Esperanza Porque fiel Es el que Prometió Fiel Es el que Prometió Y Consideremos Unos A otros Oigan esto Oigan lo que La palabra De Dios Nos dice Como su Iglesia Y Consideremos Unos A otros Para Estimular Nos Para Estimular Nos Al amor Y a las Buenas Obras Para Estimular Nos Al amor Y a las Buenas Obras No Dejando De Congregarnos Para Estimular Nos Al amor Y a las Buenas Obras No Dejando De Congregarnos Como Algunos Tiemblen Por Costumbre Sino Exhortándonos No Dejando De Congregarnos Como Algunos Tienen Por Costumbre Sino Exhortándonos Y Tanto Más Cuando Cuanto Véis Que Aquel Día Se Acerca Cuanto Más Que Cuanto Tenemos Opresión Que Cuando Tenemos Angustia Que Cuando Tenemos Una Situación Difícil O Que Cuando Vemos Muchas De Las Cosas Que La Misma Palabra Dice Pasando En Nuestro Alrededor Por Eso Somos Su Iglesia Fuimos Hechos Para Exhortarnos En El Amor Y Para Hacer Buenas Obras En Ese Día Preciso Donde Todo Todo Va A Ser Adverso Y la Palabra De Dios Es Clara Yo He leído Hebreos Muchas Veces Y eso No Es la Primera Vez Que Lo Leo Cuando Cuando Yo Empecé A Congregarme Vi Que Aquí La Palabra Decía Que Eso Era Lo Que Tenía Que Hacer Y Por Eso Nos Congregamos Y Nos Congregamos Y Compartimos Y Nos Exhortamos En El Amor Y Nos Exhortamos En Las Buenas Obras Y Me Dio Mucha Curiosidad Quien Era El Que Había Escrito El Libro De Los Hebreos Y Lo Buscaba Y Nadie Sabe Con Certeza Quien Fue Los Que Más Coinciden Dice Que Fue Lucas Un Disípulo De Pablo Compañero De Timoteo Y Yo Dije Ok Ellos Entendieron Eso No Siendo Cristianos De Primera Generación Sino De Segunda Generación O De Tercera O De Dos Mil Y A Generación Como Tal Vemos Nosotros Pero Entendieron Que Esa Exhortación En El Amor Y Esas Buenas Obras No Pueden Par Y Eso Es Lo Que Nos Tiene Hoy Aquí Y Si Somos Una 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 Comunidad Un País De Creyentes Tenemos Que Entender Cuál Es Ese Propósito Que Tenemos Como Su Iglesia Y Me Llamó Mucho La Atención El Tema Del Amor ¿Verdad? Porque La Palabra Dice Dice Estimulémonos Al amor Y A Buenas Obras Y Es Bien Sencillo Porque Ese Sentimiento Que Nos Hace Estar Hoy Aquí Sentados Compartiendo Con Nuestros Hermanos Abrazándolos Saludándolos Poniendo Nuestra Mejor Sonrisa O Por Lo Menos Dándoles Un Abrazo Dándoles Una Palma O Dándoles Una Buena Mirada Lo Lo Nos Mueve Es Ese Amor Pero Es Que Ese Amor Lo Tenemos Que Tener En Todo Pastor Gustavo Lo Decíamos Hace Un Momento Amor A A La Patria Claro Que Si Nosotros Como Cristianos Tenemos Que Tener Amor A La Patria Pero También Tenemos Que Tener Amor A Aquellos Individuos A Los Que Tal Vez No Miramos Con Buenos Ojos O A Nuestros Gobernantes O A Quien Sea Porque Nosotros No Estamos Exhortados Al Amor Y A Buenas Obras Solo Los Domingos Estamos Exhortados Al Amor Y A Buenas Obras Siempre Y Por Lo Tanto De Nuestra Boca No Puede Salir Maldición Para Nadie Porque No Hemos Recibido Maldición De Nuestro Papito En El Cielo De Nuestro Padre Dios Porque Todos Hemos Sido Perdonados Y No Porque Nos Regeneramos Sino Por La Sangre Del Cordero Sacrificada En La Cruz Porque Nosotros No Podemos Ser Dignos Porque Nosotros No Podemos Claro Que Tratamos Pero No Podemos No Somos Lo Suficientemente Buenos Para Para Poder Entrar Al Reino De Dios Para Poder Ser Merecedores De Ese Amor Si No Contáramos Con Ese Sacrificio Que Hizo Nuestro Nuestro Es 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 Una Cosa Extraordinaria Cuando Nosotros Entendemos Por Que Somos Su Iglesia Cuando Nosotros Entendemos Esa Parte Es Imposible Que Podamos Tener Paz En Nuestro Corazón Odiando A Alguien Y Pastor Juan Carlos Lo Decía También En Primera De Timoteo La Palabra Nos Dice O Dos Dos Ahí Nos Dice Obedezcan Oren Por Los Hombres Dice Exhorto Ante Todo En Dos Uno A Que Se Hagan Rogativas Oraciones Y Peticiones Y Acciones De Gracias Por Todos Los Hombres Por Los Reyes Y Por Todos Los Que Tienen Autoridad Para Que Vivamos Quieta Y Reposadamente En Toda Piedad Amor Amor Y Honestidad Nosotros No Tenemos Por Que Entrar En Ese Juego De Odio Porque Somos La Iglesia Del Señor Que Está Para Mostrar Amor Y Para Hacer Buenas Obras Porque No Somos Solo Ciudadanos De Este País Somos Ciudadanos Del Cielo Y Estamos Aquí Para Dar Testimonio Del Amor Que Recibimos Hundidos En Nuestros Pecados El Día Que Conocimos A Nuestro Padre Celestial Pablo Pablo Lo Dice A Tito También Oigan Pablo Se Lo Dice A Tito En 3 1 Le Dice Recuérdales Que Se Sujeten A Los Gobernantes Y Autoridades Que Obedezcan Que Estén Dispuestos A Toda Buena Obra Que A Nadie Difamen Que No Sean Amigos De Contiendas Sino Amables Mostrando Toda Mansedumbre Para Con Toda Para Con Toda La Humanidad Dice La Palabra De Dios Ni Unos Ni Otros Nuestra Obligación Es Orar Nuestra Obligación Es Clamar Nuestra Obligación Es Obedecer Nuestra Obligación Es Amar Nuestra Obligación Es Hacer Buenas Obras Y esto Tiene La Raíz En Nuestro Padre Dios Ahí Está Y Por Eso Dios Me Confirmaba A través De la Oración De la Ofrenda A través De la Oración De Pastor Gustavo A Través De La Palabra De Pastor Juan Carlos Como Él Quiere Que Nosotros Actuemos Porque Les cuento Que nosotros Los pastores No nos Ponemos De acuerdo Para el Servicio Del Domingo Solo Oramos Y Dios Confirma No es Que tú Vas A decir Esto Yo Voy A decir Aquello Y Yo Lo Remato Con Esto No No Existe Esto No Es Show Verdad Esto No Es Un Show Esto Es La Palabra De Dios Denle Un Aplauso Grande Al Señor Y Entonces Dice La Palabra En Primera De Juan 4 7 Que Yo Creo Que Nunca Me Voy A Aburrir De Repetirlo Dice La Palabra De Dios Amados Amémonos Unos A Otros Porque El Amor Es De Dios Todo Aquel Que Ama Es Nacido De Dios Lo Acabamos De Oír Verdad Es Nacido De Dios Y Conoce A Dios El Que No Ama No Ha Conocido A Dios Porque Dios Es Amor En Esto Se Mostró El Amor De Dios Para Con Nosotros En Que Dios Envió A Su Hijo Unigénito Al Mundo Para Que Vivamos Por Él Dios Fue El Primero Que Dijo Ok Yo Soy Amor Yo Voy A Demostrar Amor Tengo A Mi Hijo Amado Lo Voy A Mandar Para Que Lo Maten Por Ustedes Para Demostrarles Mi Amor Para Que Ustedes Miren Que Estoy Dispuesto A Todo Por Ustedes Hasta Dejar Que Maten A Mi Hijo Para Que Ustedes Miren Cuánto Los Amo Para Que Sus Pecados Sean Perdonados Para Que Ustedes Puedan Gozar De De Esa Bendición Que Solo Los Hijos De Dios Reciben Es Que Es Total Y Absolutamente Increíble Lo Que Dios Hizo Por Nosotros Yo No Creo Que Nadie Aquí Se Anime A Dar A Su Hijo Primogénito Para Que Lo Maten Para Demostrarle Amor A Su Hermano Es Bien Duro Y Dan Hasta Ganas De Llorar De No Poder Lo Hacer Porque No Dice Dios Perdóname Porque No Tengo El Valor De Dar A Mi Hijo Para Que Lo Maten Para Demostrarle Amor A Mi Vecino Solo Dios Lo Puede Hacer Verdad Solo Dios Lo Puede Hacer Y La Palabra Es Bien Clara Dice En Esto Se Mostró El Amor De Dios Para Con Nosotros En Que Dios Envió A Su Hijo Inigénito Al Mundo Para Que Vivamos Por Él En Esto Consiste El Amor No En Que Nosotros Hayamos Amado A Dios Sino En Que Él Nos Amó A Nosotros Y Envió A Su Hijo En Propiación Por Nuestros Pecados Amados Si Dios Así Nos Ha Amado También Debemos Amarnos Unos A Otros Nadie Ha Visto Jamás A Dios Si Nos Amamos Unos A Otros Dios Permanece Vive Permanece En Nosotros Y Su Amor Se Ha Perfeccionado En Nosotros En Esto Conocemos Que Permanecemos En Él Y Él En Nosotros En Que Nos Ha Dado De Su Espíritu Su Espíritu Es Amor Nos Ha Dado Amor El Amor Vive En Nosotros Y Nos Ha Dado Su Espíritu Y Nosotros Hemos Visto Y Testificamos Que El Padre Ha Enviado Al Hijo El Salvador Del Mundo Todo Aquel Que Confiese Que Jesús Es El Hijo De Dios Dios Permanece En Él Y Él En Dios Y Nosotros Hemos Conocido Y Creído El Amor Que Dios Tiene Para Con Nosotros Dios Es Amor Y Permanece En Dios Y Dios En Él Y Esto Se Ha Perfeccionado En Esto Se Ha Perfeccionado El Amor En Nosotros Para Que Tengamos Confianza En El Día Del Juicio Pues Como Él Es Así Somos Nosotros En Este Mundo En El Amor No Hay Temor Cuando Nosotros Tenemos El Amor De Dios La Palabra De Dios Nos Dice Claramente Que No Vamos A Temer El Día Del Juicio Y Dice Que Entonces En El Amor No Hay Temor Sino Que El Perfecto Amor Echa Fuera El Temor La Presencia De Dios Con Ese Amor Inmenso Con Su Espíritu En Nosotros Esa Certeza De Que Dios Nos Ama Echa Fuera El Temor Y Eso Es Lo Que Movía Los Primeros Cristianos A Tener El Valor De Morir Por El Señor Estaban Llenos Del Amor De Dios Que No Tenían Temor El Día Del Juicio Que No Tenían Temor A Lo Que Estaba Pasando A Sus alrededores Nosotros Tenemos Problemas Si Tenemos Problemas En Guatemala Tal vez Si O Si Pero Yo Les Puedo Jurar Que Nuestros O Saber Ni Hasta Cuánto Tal Vez Los Primeros 300 Años Tenían Muchos Más Problemas Que Nosotros Muchísimo Más Problemas Políticos Muchísimo Más Problemas De Lo Que Quieran Todo Era Permitido Y Los Cristianos Eran La Última Categoría Del Eslabón A La Altura De Los Esclavos Y Conquistados Sinceros Derechos Y Listos Para Ser Ejecutados Entonces Si Ellos Aprendieron A Amar Y A No Temer Nosotros Aprendemos A Aprender A Amar Y A No Temer Porque Seguimos Y Somos Su Iglesia Somos Los Mismos Cristianos Que Fueron Cuando Empezó Nuestra Iglesia Somos Los Mismos No Hemos Perdido Nada Yo Creo Que Hemos Ganado Mucho Cuando Podemos Decir Que En Las Naciones 94% Son Afiliados A Alguna Religión En Guatemala Cristiana La Mayoría Porque Arrasamos Pero De Verdad Estamos Actuando Como Su Iglesia Recuerden Que Jesús Lo Dijo ¿Verdad? Jesús Lo Dijo Súper Súper Bien Y Siempre Me Retimba En la Cabeza Dice Escucha Oh Israel En Marcos 12 29 Escucha Oh Israel Escucha 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 El Señor Nuestro Dios Es El Único Señor Amarás Al Señor Tu Dios Con Todo Tu Corazón Y Con Toda Tu Alma Y Con Toda Tu Mente Y Con Todas Tus Fuerzas Con Toda Tu Alma Con Toda Tu Mente Con Todo Tu Corazón Con Todas Tus Fuerzas El Segundo Es Igual De Importante Porque Estaban Hablando De Los Mandamientos Verá Que Era Lo Más Importante Que Nosotros Debemos Hacer Y Dice Son Dos Cosas La La Primera Es Esta Que Les Acabo De Decir Ama Dios Con Todo Con Todo Con Todo Lo Que Tienes Con Todo Lo Que Eres Con Todo Lo Que Dices Con Todo Lo Que Piensas Con Todo Lo Que Haces Y Luego Amarás A Tu Prójimo Como A Ti Mismo Ningún Otro Mandamiento Es Más Importante Que Estos Nada Es Más Importante Que Esto Entonces Cuando Nosotros Tal vez Decimos No Hermano Es Que Yo No Robo Yo No Soy Adultero Yo No Hago Esto Yo No Hago El Otro Pero No Amo Porque Ando Sacando Culebras De La Boca Porque Ando Maldiciendo Con Mi Mente Al Que No Me Cae Bien Entonces Realmente Estoy Siendo Parte De La Iglesia Realmente Estoy Entendiendo Lo Que Significa Ser Su Iglesia Porque Como Bien Dice Gálatas 5 6 La Fe Se Expresa Por El Amor O Por Obras Que Representan El Amor Que Dios Nos Dio Y Miren Lo Que Dice La Palabra La Palabra Lo Dice Claro Porque En Cristo Jesús Ni La Circuncisión Vale Algo Ni La Incircuncisión Es 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 Cualquier Rito No Vale Nada Sino La Fe Que Obra Por El Amor Porque La Fe Sin Obras Es Y Cual Es La Fe La Que Obra Por El Amor Entonces Si La Fe Sin Obras Es Muerta Quiere Decir Que La Fe Sin Amor Es Muerta Lean La Palabra De Dios Ahí Están Yo me Lo Estoy Inventando Yo Yo puedo Creer En Dios Pero Ando Maldiciendo A todos Los Que No Creen Lo Mismo Que Yo O Piensan Lo Mismo Que Yo O Hacen Lo Mismo Que Yo O Creen Que La Solución Es La Mejor Que Yo Creo Y La Palabra Nos Confronta En Nuestro Actuar En Nuestro Ser Como Iglesia Pero Oigan Pablo Lo Sabía Muy Bien En Segunda De Timoteo Regresemos Al 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 A Lo Que Ya Leímos También De Los Gobernantes Pero Ahí Mismo Más Adelante En Segunda De Timoteo 3 1 Dice La Palabra De Dios A Su Iglesia Porque Él Está Hablando A Timoteo Para Que Le Diga A La Iglesia ¿Verdad? Pablo Está Diciendo Mira Pues Esto Les Tienes Que Decir Dice La Palabra También Debes Saber Esto Que En Los Postreros Días Vendrán Tiempos Peligrosos Porque Habrá Hombres Amadores De Sí Mismos Avaros Vanagloriosos Soberbios Blasfemos Desobedientes A los Padres Ingratos Impíos Sin Afecto Natural Implacables Calumniadores Intemperantes Crueles Aborrecedores De lo Bueno Traidores Impetuosos Infatuados Amadores De los Deleites Más Que De Dios Que Tendrán Apariencia De Piedad Pero Negarán La Eficacia De Ella Oigan Esto Tendrán Apariencia De Piedad Pero Negarán La Eficacia De La Piedad La Piedad Es El Amor Por Otro La Compasión Que Uno Puede Tener Por Otro Y Dice Que En Esos Días Postreros Dice La Palabra Aquí Que Algunos Van A Tener Apariencia De Piedad Pero Negarán La Eficacia De La Piedad Van A Decir Eso De Amarse Los Unos De Los Otros Son Puro Cuento ¿Verdad? Eso De Tener Piedad Por Aquel Que Me Cae Mal Es Puro Cuento ¿Verdad? Porque Aquí Dice Que Negarán La Eficacia De Ella Y Dice La Palabra A Estos Evita Porque De Estos Son Los Que Se Meten En Las Casas Y Llevan Cautivas A Las Mujercillas Cargadas De Pecados Arrastradas Por Diversas Concupiscencias Estas Siempre Están Aprendiendo Y Nunca Pueden Llegar Al Conocimiento De La Verdad Y De La Madera Que James Y Jambres Resistieron A Moisés Así También Estos Resisten A La Verdad Hombres Corruptos De Entendimiento Reprobos En Cuanto A La Fe Mas No Irán Más Adelante Porque Su Insesate Será Manifiesta A Todos Como También La Fue La De Aquellos Es Una Palabra Fuerte Hermano Nosotros Tenemos Que Tener Conciencia De Que Ser Su Iglesia No Es Solo Tener Apariencia De Piedad Apariencia De Que Caigo Bien Realmente Tenemos Que Amar Y Bendecir Con Todo Lo Que Tenemos A Cuanta Cosa Dios Ha Puesto En Nuestro Camino Porque Nuestra Boca Tiene Poder Porque Nosotros A Través De Nuestras Oraciones Somos Los Hijos Que Pedimos Al Padre Lo Que Queremos Que Sea En Nuestra Nación En Nuestra Casa En Nuestra Vida En Lo Que Somos Nosotros Como Iglesia Tenemos Ese Poder Somos Su Iglesia Somos Sus Hijos Somos Los Llamados A Traer Ese Amor Somos Realmente Los Llamados A Traer Ese Amor Atraer Esa Bendición Atraer Esa Sabiduría Atraer Esa Justicia Porque La Justicia Que Es La Palabra De Dios Es El Amor Es 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 Buenas Obras En Segunda De Timoteo 4 8 Oigan Si nosotros Resistimos Si nosotros Resistimos Porque Jesús Ya pagó Por Nuestros Pecados Hermano Pero Tenemos Que Resistir A eso Estamos Llamados A Aguantar A Resistir A Sacarlo Mejor Dice La Palabra Por Lo Demás Me Está Guardada La Corona De Justicia La Cual Me Dará El Señor Juez Justo En Aquel Día Y No Solo A Mí Sino También A Todos Los Que Aman Su Venida A Todos Los Que Aman Lo Que Él Es A Todos Los Que Aman Nos 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 A Ir Con El Señor Si Creemos En Él La Palabra De Dios Lo Dice Claramente En Romanos 10 8 Nos Están Quemando Hasta Coetes Porque De Claro Nos Vamos A Ir Al Cielo Un Aplauso Para Los Coetes Porque Nos Vamos A Ir Al Cielo Todos Si Creemos En El Señor Pero Saben Una Cosa En El Cielo Muchas Moradas Hay Hay Muchas Coronas También Para Los Justos Hay Vestiduras Blancas Por Supuesto Que Hay Mejores Moradas Para Aquellos Que Resisten Para Aquellos Que Entienden Hermano No Estamos Aquí En La Iglesia No Somos Iglesia Solo Para Entrar Raspados Al Cielo No Tenemos Que Entrar Raspados A Ningún Lado Somos Hijos Y Vamos A Luchar Por Esa Corona De Justicia Y Vamos A Sacar Lo Bueno Y Vamos A Resistir Lo Mal Nos Rodea Lo Malo Nos Rodea Por Todos Lados Nos Rodea Pero Pero Nos Conocemos El Amor De Dios Nuestro Señor Jesucristo Vivo Lo Representa Ese 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 El Amor De Dios Un Hijo Que Viene Muere Y Resucita Y Está Con Él Y Nos Guarda Ese Es El Vivo Amor De Dios Amor 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 Gracias.